hola 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 me duele la cabeza lo más grande hola tania elena paulita david marina hola preciosa me duele la cabeza hola víctor cómo está ahí jo me duele la cabeza tengo los ojos así que se me cae para abajo pero lo prometido deuda ya sabe que no fallo ni a la de tres ya me puede doler lo más grande cómo estáis bien un paracetamol me acabo me acabo de tomar un paracetamol víctor a ver si se me va quitando porque guau me entra ganas de cerrar los ojos así a ver iván jose que caló más grande mira yo me he puesto esta camisa pero porque aquí hace un frío con el aire acondicionado que te mueres no es cierto no sé yo si es mejor la calor o el frío la calor o el calor es el calor en realidad pero yo digo mucho la calor vosotros vosotros qué decir a ver cristiana césar la sonia os habéis maquillado os habéis preparado ahora voy a conectar con vosotros que después ponéis haber avisado haber avisado yo aviso hola todo el mundo como estáis jose ángel lo lucas jose luis vero la calor el calor claro cada uno decir una cosa yo creo que es el calor pero yo llevo toda la vida diciendo la calor también esto es muy malo o sea masculino femenino este es chunguísimo calor a secas como merchites caler jajaja uff que dolor de cabeza madre elisa yaisa vero ay muchos besitos muchos besitos para todos como estáis yo estoy contentísima con mi número uno jajaja esta semana soy la reina eh si mami si mami me habéis hecho la reina me habéis coronado jejeje alberto lidia ericas 014 juancio manu fabi vamos a hacer una cosa como yo sé que lo que más gracia os hace es que eso carmen que ya somos número uno si mami si mami siempre sale el baile del moncho chavea del tedejo últimamente no más que me sale este baile jajaja ay dios mío que de tontería ana muchos besos que eso que como yo sé que una de las cosas que más os gusta es que que os seleccione como lo hago yo voy a cerrar los ojos y el que toque toco ¿no? o como ah y tener preparada una preguntita ¿no? a quien toque que se tenga en la cabeza ya una preguntita que hacerme una preguntita molona no la típica pregunta que me hace todo el mundo una pregunta pues eso diferente interesante ingeniosa a ver marina a suertes jajajajaja alana alana muchos besos david que mañana me voy para allá mañana me voy para galicia lo que pasa es que ya os he leído que no os puedo ver todavía no podemos bueno pues viajar entre provincias y va a ser complicado yo no sé ni siquiera si voy a llegar si llevo todos los permisos del programa y todo pero es verdad que es que no me hago la idea todavía mira que ya hace como cinco años que estamos en cuarentena que coñazo que se acaba esto ya por el amor de Dios ay eso que cuando y el papi Merchito la Ángela Cádiz Beatriz Galatea Conchi 3216 Olaya Miri Covers estoy recibiendo ya vuestros vídeos de guapo eh tengo que recordaros que que estamos ahí pendientes estamos hasta el viernes que viene después no me vengáis diciendo que no os habéis enterado que mal que por la vergüenza al final no lo habéis hecho y os habéis arrepentido no estáis a tiempo tenemos hasta el viernes que viene para que me entreguéis los vídeos de guapo en horizontal es que queda más bonito es que queda más chulo es verdad que los de vertical siempre quedan a los lados como las cosas esas negras entonces enviármelo en horizontal vale que mola más y nada que más deciros de lo del vídeo guapo poco más que es verdad que las últimas veces que lo he hecho hay algunos que me dicen que me lo han enviado y yo no lo he recibido o yo creo que la manera más fácil de enviármelos por Twitter no mentira es por Instagram es por Instagram es por Instagram por los mensajes directos ¿no? yo me meto ahí y todos los vídeos que veo los voy grabando y me los voy descargando y por mí salís todos o sea que no tengo ningún problema de pegarme ahí las horas y las horas y que salgáis todos pero es verdad que siempre algunos se me escapan no tengo ni idea por qué algunas veces os he escuchado decir que que me lo habéis mandado y que o que no os acepto no sé cómo va eso explicarme un poco yo acepto a Tokiki no tengo ningún problema y no y no sé porque algunas veces me enviáis cosas y no las recibo orientarme un poquito que vosotros sois más listos que yo en estas cosas ya lo sabéis que soy bastante desastre ya Isa no me ha dado tiempo estoy lenta estoy bastante lenta me duele la cabeza Sergi Ana Rafa Almagro Mamparrazo 64 Mamparrazo David bueno empezamos Elo sí el dolor de cabeza sí tía Elo me duele la cabeza pero sí espero que se me quite pero es que los ojos poco a poco van cerrándose ¿sabes? es como guau pero bueno ya está se va a quitar a ver qué hay por aquí a ver Sheila te saludo Sheila Lunita saludos de Almería muchos besos Nerea Guarido Navy La Pelirroja muchos besos Danielita 0136 vais muy rápido no tengo reflejo no tengo mucho reflejo Natalia Ampa Nebur 1995 Víctor que te quiero José Fradi Yombra Dabel Luffy Javier Méndez Marinita Mariquilla 91 Sergon Gal Fer 4 Rubi bueno a todos que os quiero besos para Málaga besos para Barcelona Chipiona qué bonito Chipiona viva Kai qué bonito Chipiona bueno le doy a una cosa de esta a ver quién sale esto es como jugar a la lotería ¿no? a ver quién toca un cachondeo a mí me hace mucha gracia en verdad a ver Junita para Burgos Valencia también besitos Crislu Brisa sonrisa vente para Kai a ver vamos a darle aquí a ver qué pasa eh 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 oye que no me no 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 le he dado un montón de veces pero no me ha dejado chicos Candy a ver esperad en serio ahora vamos a ver por aquí ay Dios mío me duele la cabeza a ver cierro los ojos señalo Ismael Díez Hernández a ver quién será esto es un misterio esto es como la tela eh Ismael no te hagas de rogar hola 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 está dando vuelta en negro pensando Ismael se lo está pensando Ismael te escucho algo así en plan lejos pero no te consigo ver me encanta vete no te consigo ver no se ve nada si te escucha mal a mí pero yo yo creo que a mí si se me ve no no te escucho no te escucho yo creo que el problema no me escucha creo que vamos a tener que intentar con otra persona porque se ve todo negro y no se escucha ay ahí está se ve ahí estás la cobertura míralo ahí está hola chiquillo oscuro te apuesto ponte un poquito de luz que te veamos ¿no? hola ¿no vas bien? ¿no vas bien? la siesta espérate hombre verte un momento venga a ver ahora se ve ahora ay sí mami ahí tenemos a Ismael ¿cómo estás? la conexión va regular tampoco te voy a mentir maestro se te escucha un poco mal se te escucha un poco mal Merche que el que se escucha mal a ver tienes una preguntita a ver si te entiendo no te escucho no te escucho no me escucha bueno guapo pues te mando un beso y voy a intentarlo con otro a ver si hay alguien que tenga más cobertura que creo que es por la cobertura creo que es por eso te mando muchos besos preciosos sí 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 besitos vamos a intentarlo muchas gracias guapa muchos besos guapos un besito vale vale ay dios mío ay dale caña a ese wifi a ver soy yo la del wifi o era él a mí me escucháis y me veis bien ¿no? carol billy verónica ah mira mi hermana verónica bueno está yendo el salón amparito macareni a ver a mí me veis bien a mí me veis y me escucháis bien ¿no? yo no tengo problema de wifi de conexión ni nada ¿verdad que sí? contestarme Víctor contéstame anda él pues ya está ya estoy contestada a ver vamos a mirar otro a ver si aparece otra vez la listita esta de aquí mira mi manager por ahí dando vueltas también a ver a ver por aquí y le damos para abajo y le damos para abajo y le damos para abajo cierro los ojos a ver a ver qué pasa ahora Vero O O Andrada a ver si tenemos suerte y esta vez la conexión va bien porque si no ¡Hola! 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 ¡Qué bien te ves! ¡Hola! 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 ¡Te quiero muchísimo! ¡Bonita! ¡No lo puedo creer! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Eres veros de Argentina que se levanta a las cuatro y media para votarme los sábados! ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¡Te quiero muchísimo! ¡Estoy feliz! ¡Ay, Marta! ¡Cómo estás! ¡Me has alegrado un domingo! ¡Te juro! ¡Yo acá sola haciendo el confinamiento y tú eres mi compañía siempre! ¡Te quiero muchísimo! ¡Te veo! ¡Te escucho! ¡Te sigo por todas las redes sociales! Yo lo único que quiero decirte para no perder el tiempo porque quiero que todos se conecten y tengan la alegría que yo tengo que te agradezco por ser el ser humano más brillante del mundo eres maravillosa y no sabes lo que logras a través de esta pantalla no lo sabes, linda no lo sabes yo te adoro y estoy juntando mis pesitos para poder irte a verte a España porque yo no me voy a ir de este mundo hasta que no te conozca yo ya lo tengo ya en vista y visualizado que voy a estar en un concierto tuyo dándolo todo y si no viene yo voy si no viene yo voy me voy para verte ¡Ven! ¡Ven! Voy a ser el número uno ahí ¡Seguro! te quiero decir que tienes unos tienes unos merchitos maravillosos yo me he hecho amigo de muchos de ellos por ti porque ellos me han aceptado y me han brindado todo veo tu concierto gracias a ellos porque me lo mandan la verdad que no tengo muchas palabras de amor hacia ti y hacia ellos estoy muy feliz Merche no te voy a dejar hablar pero estoy feliz gracias amor mira en estos momentos es cuando más se agradece esto de la tecnología que ha sido hace unos años que esto iba a ser posible le agradezco a la vida y a personas como tú que me den la posibilidad de recibir este cariño estoy emocionada estoy llorando Verónica no vida te merece todo esto y mucho más te lo mereces realmente como dice tu canción te lo mereces guapa que amor como lleváis allí todo el tema del confinamiento como lo lleváis y acá en Argentina estamos cada vez peor si nos va a tocar unos largos meses porque estamos entrando en invierno estamos ya en 4 grados de frío y hay muchos infectados cada vez hay muchos más y no sé si lo van a poder frenar pero bueno acá encerraditas en casa extrañando tú no te muevas cariño mío no, no, para nada aquí estaré presentando animarte y con mi café toda la mañana dándote los buenos días lo hace siempre todos los días me animo con tus canciones y con el Twitter que yo siempre estoy respondiendo y qué sé yo y mandándote yo te he mandado los videos y no lo has puesto ¿por dónde me lo has mandado? te lo he mandado de acá viva acá y que me encanta esa canción pero bueno no importa no pasa nada ¿por dónde me lo mandaste? porque siempre tengo esa canción por Instagram por privado por Instagram y no entiendo porque no lo recibo y te lo mandaré te digo mándamelo pero no entiendo por qué muchas veces me decís que me lo mandáis por Instagram y yo no lo recibo no lo entiendo se entiende se entiende no importa somos varios somos muchos pero la alegría pero es que yo me pongo Verónica yo me pongo ahí uno a uno a mirarlos detenidamente no sé no sé darle la explicación del por qué no los recibo o por qué no los veo pero bueno mándamelos de guapo que los estoy esperando te mando desde aquí un abrazo con todo mi corazón cuídate mucho muchísimo muchísimo no salgas de casa por favor y que me llegue tu cariño por mucha distancia en kilómetros que tengamos me llega tu cariño como si estuvieras aquí al ladito mío muchas gracias de corazón preciosa gracias a ti eres maravillosa eres un ser de luz como siempre te lo digo que bonita te quiero bonita que te quiero cuídate mucho por favor me alegro haber conocido un abrazo enorme bendiciones para ti preciosa para ti mucho amor un beso bonita besito chao que guay a ver como y ahora y ahora como hago para salir ahora fíjate ahora no sé ahora no sé colgarte a ti que te muera ahora ahora sí ya te tengo ya está jo que bonito ¿no? que guay madre mía sí que la conocía yo a ella de ver sus fotos todos los sábados ahí para canal fiesta y alguna vez sí que me ha dicho me pongo el despertador a las cuatro y media de la mañana para votarte yo decía madre mía ya sí que sí que hay que ser merchito y y bueno son detalles y cositas que agradezco con todo mi corazón y me ha hecho mucha ilusión qué bonito esto oye mira se me han salido las lágrimas como si fuese una fuente ay qué guay vamos a seguir a ver a ver por aquí a quién veo a ver 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 cierro los ojos de nuevo para acá Silvia Petit a ver ay Dios mío Silvia no soy como tú no pasa nada no qué pasa aquí dándole pero no te veo preciosa a ver poco a poco irá viniendo a ver no puede ser ya me ves o no todavía no te veo Silvia pero pone que está conectando me imagino que poquito a poquito irá el wifi que a veces falla hija mía yo te veo perfectamente sí cómo estás muy bien te iba a enseñar la vista de mi casa que se ve todo el bar mediterráneo bueno todo no el cachito que nos corresponde pero si no me veis no puedo es verdad no te vemos está conectando bueno pues os dejo voy a mirar si es la conexión y luego si acaso me recuperas y si no pues otro día vale vale preciosa te mando muchos besos que quiero que te vean arreglar vale venga voy a intentarlo besitos adiós preciosa bueno esto de las conexiones está costando hoy un poquito a ver seguimos por aquí seguimos 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 a ver 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 vuelvo a cerrar los ojos o no yo tiro para abajo pero es que soy tanto me encantaría daros a todos pero en realidad es como complicado uh se ha ido aquí venga vamos allá a ver qué pasa ahora a ver si tenemos suerte esta vez con la conexión esperando a a a hola hola natalia que guapa estás por favor te da vergüenzilla oh nubladito está nublado si está nubladito si bueno como llevas esto del confinamiento bien sin parar hoy estoy maquillándome claro tú que te maquillas además que eres una profesional del maquillaje lo haces de maravilla y haciéndome las fotos y ahora acabo de subirlas y te la he dedicado a ti con lo de tres vidas toma pues ahora le estaré un vistazo ahora le estaré un vistazo y cómo lo llevas cómo llevas este confinamiento bien ya estáis en qué fase estáis ya habéis pasado la fase 1 por allí dónde estás primero para que la gente te conozca yo del País Vasco y vamos a entrar mañana a la fase 2 qué suerte qué cara y nosotros aquí en Madrid por la cero coma ya qué suerte yo me quiero ir de mi casa ya por favor ya te entiendo esto se está haciendo eterno bueno las dos ya bueno muy bien vale ya ha pasado lo peor ya ha pasado la fe la verdad que sí y andar y ya sabes que estaba haciendo lo que estaba haciendo y bien no me está costando nada así que pues nada pues estupendo perfecto después echaré un vistazo a tu foto vale pues bonita te mando un beso muy grande me alegro de haberte visto y nada que nos vemos muy prontito que dentro de nada estoy por allí haciendo promo dando conciertos o lo que sea vale venga y te doy las gracias por lo que sabes un detalle que tuviste nada para nada las gracias no se dan se hacen las cosas de corazón te mando un beso muy grande y viva el País Vasco te quiero yo también Natalia besito princesa como mola esto que guay ya se me está yendo el dolor de cabeza y todo como mola esto el teneros ahí cerquita el norte te quiere merche me dice desafío y yo a vosotros a todos que es que soy lo mejor como mola a ver vamos a ver más gente a ver si me sale el cuadradito aquí está a ver tiramos para abajo Yaisa Gabriela a ver Yaisa como tienes tú la conexión si la cosa va bien esperemos que se hola 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 preciosa el martes igual los podemos ver si a ver donde estás tú que la gente lo sepa yo en Galicia igual con Ángela podemos organizar ahí bueno en teoría no puedes viajar entre provincias ¿no? pero se puede hacer algo ahí bueno que haya a lo mejor alguna manera de que se pueda hacer pero bien hacerlo bien yo me marcho mañana porque me paso todo el día no hay aviones entonces nos vamos en tren ya me lo imaginé hablándolo con Ángela nos lo imaginamos porque el avión es un poco más complicado si no y es que no hay directamente no podemos ir en avión entonces la única posibilidad era era ir en tren entonces viajamos mañana y y hacemos el programa el martes y ya el miércoles volvemos a a Madrid así que nada Yaisa pues me alegro mucho de saludarte ¿cómo estás? bien y con mi hermana que ahora está a full contigo tiene como cuatro años y está a full siempre con él te lo mereces y todo ay que graciosa ¿cómo se llama tu hermana? Amy ay Amy sí pues nada preciosa Yaisa te mando un besito muy grande muy grande y viva Galicia el pulpo que cada vez que voy me pongo vamos inmensa y que nada que te veo prontito que te veo mañana pasado así que gracias a Dios nos tenemos cerquita te mando un abrazo grande preciosa te quiero chao muchos besos oh que arte guapa como mola a ver tener preparados preguntitas o algo así ya se va quitando el dolor de cabeza que guapos todos si es verdad que guapas son todas como molan María Jesús Córdoba muchos besos Víctor muchos besos Víctor el chucho Víctor os cuento de él Víctor bueno él se hace llamar y yo lo llamo también es el merchito del paleolítico porque yo creo que lleva conmigo yo llevo en esto ya sabéis 18 años que pesa hasta decirlo y yo creo que Víctor lleva conmigo desde el primer momento y hemos crecido juntos y bueno lo quiero muchísimo forma parte de mi vida como todos vosotros pero es verdad que conforme van pasando los años lógicamente los lazos así se hacen más fuertes y mi Víctor de mi alma lo quiero con locura míralo ahí lo tengo Víctor el chucho que te mando muchos besos que sabes que te quiero cariño mío a ver a ver quién encontramos por aquí a ver ah mira aquí está Silvia vamos a intentarlo de nuevo que antes no se pudo por si acaso podemos hacerlo y podemos ahora vernos bien y la conexión se porta bien demasiado está tardando está tardando demasiado conectando conectando con Silvia a ver Silvia si ahora hay más suerte no a ver hola ¿me oís? oírte te oímos ¿y ahora? ¿por qué no me veis? no lo sé Silvia no sé pues la verdad que es que siempre funciona bien pero no sé debe ser la conspiración el coronavirus bueno ¿tú cómo estás? ¿estás bien cariño? yo estoy súper bien súper contenta de verte ya sabes que yo te quiero un montón que yo para mí eres una persona que hay que poner en la vida porque eres tan bonita por dentro por fuera das hasta un poco de rabia y un poco de así claro y lo vas a decir tú que eres una mujer de bandera con esos ojos que tienes que no se puede aguantar lo guapa que eres anda ya se ha ido la Silvia se me ha ido la conexión hoy está regular Silvia no Silvia no la conexión y mi careto estamos está la cosa ahí ahí a la par a ver venga a ver quién más hay la mano negra me dicen por aquí no no mira por lo menos estamos charlando a gustito nosotros Carol Merchita muchos besos Marina Camerche Juan Rafael María Jesús María Jesús Córdoba Ana guapa preciosa a ver por aquí que hay vamos a ver por aquí que hay bueno vuelvo a cerrar los ojos otra vez a ver qué sale por aquí cómo lo hacemos cierro los ojitos y pum pum vamos a darle por aquí a ver esperando a brillir la zorri a ver cómo va la conexión esta vez está chunga la cosita los wikis están fatal hola hola el personaje te ha tocado cómo está qué pasa qué pasa aquí viéndote llorando como una magdalena todo rato ay dios mío qué emocionante ha sido lo de Verónica desde Argentina qué bonito qué bonito qué magia desde luego si es que eres medicina hija tú eres medicina medicina vosotros vosotros que me dais ni el paracetamor ni el paracetamor ni el paracetamor las personas somos la mejor medicina eso está claro sí y yo como digo siempre la sonrisa y la música importantísimo para sobrevivir y más en estos tiempos que que bueno que necesitamos de esa piel que no tenemos es importante que me alegro mucho de verte que estás muy guapo perdóname muchas gracias ahí va el mismo a cual más bueno y a cual más guapo ¿cómo llevas tú el confinamiento? pues lo llevo bien a ver estoy en casa con lo que toca pero bueno aquí tenemos una fase 1 que hará un pedido seguir con la fase 1 ¿dónde estás tu brillito? ¿dónde estás tú? en Valencia en Valencia en Valencia cada vez que como nos vemos en todos los lados es imposible ubicar ¿no? no ¿sabes lo que pasa? que también te ubico un poco claro pero también porque la gente lo vaya bueno lo sepa ¿no? ya estás en la fase 1 ¿mañana pasáis a la fase 2? ¿o no? no en principio os quedáis ahí en la fase 1 nos han nos han bueno nos han pedido que se quede sobre la fase 1 porque bueno no está la cosa muy avanzada tampoco entonces es mejor prevenir y curar y nunca mejor dicho exactamente no y que es verdad que nos envalentonamos y quizás hacemos cosas que no deberíamos con las ganas que tenemos de salir y es mejor aguantarnos un poquito y pasar más que quisiera yo salir yo que soy y yo estaré en ellos claro pero bueno ya llegará todo llegará que no pasa nada que ya hemos pasado lo peor ya son muchos días y ya estamos en la recta final así que nada que hay que seguir teniendo fuerza y manteniendo la sonrisa espero tu vídeo me has enviado el vídeo de guapo no mañana mira que barbaste yo para pintarme hoy espérate un poquito pero tú sabes que eres de los imprescindibles lo sé pero yo mañana te lo envío yo me corto en horizontal si te pones preciosa que lo cargas todo hija mía que no hay nadie que haga los play va mejor que tú madre mía cada vez que encuentro un trocito que cuesta eh sí el uu el 20 para caer tiro de ti tiro de ti el uu que clavas todo clavas todo así que nada este es el sitio donde lo grabo o sea que aquí mañana pues nada mañana prodúcete ponte monísima de la muerte que espero tu vídeo y que después todos lo agradecemos porque lo haces de maravilla y a mí me encanta siempre verte así que nada precioso te mando mil besos te quiero guapa y a seguir a seguir bien yo también abrazo grande para Valencia y para ti chao besito beso precioso chao chao que guay esto oye que manera más chula esto como no se nos había ocurrido antes porque no me lo dijiste porque no me dijiste y usted ve que esto se podía hacer así es que no me tenéis informado a ver candy miriam mercita macareni si ha perdido hasta la sepultura la macareni marina pepe más rubio qué gran artista eres qué gran voz muchas gracias eventos dobles cajota 87 mamparazo natalia que has estado ahí bueno pensar una preguntita pensar una preguntita que siempre hayáis querido hacer y que y que nunca me la hayan hecho a ver vamos a ver quiénes estáis por aquí a ver por aquí por ejemplo a ver qué pasa a ver que nos encontramos esto es un misterio esperando a no he leído hola cómo estás hola no me ha dado tiempo de leerte mi vida cómo eres muy bien y tú saludos de méxico no me puedo creer de méxico te como viva méxico y el tequila sí preciosa cómo estás bien y tú muy bien también muy bien cómo llevas cuando vienes a méxico cuando vienes a méxico pues mira me encantaría mañana mismo me encantaría mañana mismo ojalá ojalá prontito no sé la opción de poder viajar y tan pronto pueda me voy para allá porque es un país que adoro desde el momento en que lo pisé y que estoy deseando nunca has venido a méxico sí claro si yo canto en méxico con alejandro fernández ay sí sí claro él mira yo conocí a alejandro fernández en una gira que él hizo aquí en españa y me invitó a cantar con él en uno de sus conciertos en madrid canté con él y después me invitó a méxico a cantar tú te acuerdas del evento que se hizo hace unos años por la gripe A que lo hizo él con el padre ay la conexión ay ay a ver si viene la conexión bueno pues el caso es que que sí que estuve he estado en méxico de promoción he estado en méxico he cantado también con bisbal allí que estaba también de gira y canté en uno de sus conciertos y con alejandro y nada que me encanta vuestra cultura vuestro folclor y ynai se me ha marchado no había conexión pero bueno mando muchos besitos un abrazo muy grande este ratito chiquitito me ha encantado viva méxico viva su gente maravillosa y su cultura y viva el tequila ya sabéis si la vida te da limones tú tranquila échale un poquito de sal y tómate un tequila ajá y esa canción es para méxico es mi mi piropito con todo mi cariño a méxico a ver por aquí se perdió si se me ha perdió se me ha perdió mi mexicana de mi alma intenta recuperarla ya cantaste en el lunario si es verdad el víctor el 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 merchito paleolítico que se sabe todo es verdad que canté en el lunario también es cierto mare de veo dios mío de mi alma víctor que no se te va una sara merchita muchos besos lucila desde uruguay muchos besos también guau qué maravilla es esto que te puede conectar con todo el mundo de donde sea es una auténtica maravilla esto a ver por aquí qué encontramos vamos a ver a ver fernanda perantaz no 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 por favor otra vez no esto parece una telenovela no por favor otra vez no esto ya me pasó una vez por favor no pero estás o no estás porque no te veo no sé si es una voz o no que oigo a ver de estar estoy pero otra vez porque esto mismo pasó la semana pasada el martes qué dice y por qué siempre por qué siempre te doy a ti ni idea o sea yo y la mala suerte porque o sea hasta hace un segundo funcionaba perfecto esto es increíble brutal o sea sabes lo que pasa fernanda que como como tienes un imán y siempre te doy a ti probablemente a la siguiente a la tercera ya sea la vencida desde dónde estás tú dónde estás yo vivo en Inglaterra pero soy de Venezuela a ver todo un poquito te mando un besito muy grande porque se ve que la conexión no nos llega y espero que a la tercera vaya la vencida ¿vale? muchos besos guapa ojo que arte la fernanda uy mira me ha salido en plan ojo que arte ay dios mío ya isa víctor miricovers brisa vamos allá otra vez venga a ver si encontramos por aquí a ver no quiero repetir ni mucho menos que no sé por qué me sale siempre el dedo como que se me va a la misma gente no sé por qué a ver qué encontramos ahora carol.gonzalez.19 tres puntos suspensivos a ver vamos allá me dice yo que soy la pianista me dice Miriam Merchita muchos besos Miriam Merchita estamos conectando con alguien pero oye el wifi como que no el wifi no va SlotRio22 pagaría un millón de euros para hablar contigo ya SlotRio22 pero estás por ahí a ver no hace falta pagar nada a ver por aquí que encontramos venga ojo cerrado señalamos Plac Prince Prince John97 a ver qué pasa Prince a ver tu conexión cómo va esperando a Prince venga 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 crucemos los dedos ¿se escucha algo? Buenas Buenas te oigo pero no te veo Prince eso digo yo ¿por qué? ¿qué es lo que está pasando hoy? pues no sé la verdad ¿dónde estás tú? en Córdoba ay viva Córdoba en Córdoba tengo yo a mi hermana a mi sobria a mi cuñado aparte de la familia mucha calor mucha calor mucha calor eso sí es verdad es preciosa pero allí hace una calor siempre me lo dicen hace una calor que te mueres se quedó pillado Prince esto no avanza bueno ya está yo no sé qué está pasando hoy con los wifi pues no lo sé ay mi madre bueno precioso pues te mando un beso muy grande un beso muy grande me da rabia no verte pero bueno la próxima será si Dios quiere te mando un besito guapo viva Córdoba y el salmorejo Córdoba hoy las conexiones regular que coraje da ¿no? da mucho coraje a ver principísimo qué susto digo me toca a mí ay era Prince no sé qué venga vamos a ver si sale otra vez recuadrito esto en vez de wifi es una guía merce a ver qué encontramos por aquí a ver si tenemos suerte a ver ahora crucemos los dedos porque no estamos teniendo suerte con el wifi hoy a ver con quién ay que no lo he leído hola mira que bien hola hola preciosa no me ha dado tiempo de leerte ¿cómo te llama? Lucila soy de Uruguay pero qué bien ¿qué pasa? hola Uruguay ay no lo puedo creer mi hijo que es tu fan no está en este momento ay bueno no pasa nada pero ya habrá habrá más momentos ¿cómo está? tienes cinco años y te escuchas le encantan tus músicas tus canciones todo ay qué bonito qué bonito Lucila qué bonito y cómo lo lleváis cómo lleváis vosotros esto del confinamiento ¿está todo bien? bien nosotros bastante bien no tuvimos obligatorio fue voluntario pero apelaban a que nosotros a la responsabilidad social y bueno no saben qué está pasando con el virus acá que no no está circulando por suerte no sé llegó a Uruguay se puso a tomar mate y se fue y se fue madre cómo me mola el mate cuando yo estaba por ahí claro cuando yo estuve mira yo hice un par de de giras de promoción por Latinoamérica y no tuve la suerte de estar en Uruguay pero sí que estuve en Argentina y y allí descubrí el mate entonces yo me traje mi mate me traje todo lo vamos todo lo todo lo que necesitaba y la verdad que me gustaba mucho sobre todo la cosa de compartir la cosa de sentarte con tus amigos y poder compartir y que todos viviéramos del del mismo sitio y y la verdad que bueno pues me encanta lo descubrí allí y me enamoré qué bueno lo que nos está pasando a nosotros es que nos pasa eso mismo queremos compartir el mate y es una de las primeras cosas que nos dijeron que no podemos hacer entonces juntarnos con la distancia que tenemos que tener que juntarnos y no compartir el mate es como que nos sacan un pedazo de dos otros sí es verdad que sí es verdad que sí hace falta esa piel ¿eh? que echamos de menos todos esa piel con el otro el abrazarnos el darnos besos el beso exacto sí eso se extraña pero bueno de a poco acá estamos volviendo el mes que viene van a empezar las clases los niños ya empezamos a trabajar estábamos en teletrabajo pero presencialmente estamos empezando y bueno está volviendo todo de a poquito a la normalidad a la nueva normalidad eso es a la nueva normalidad pero que tenemos que aceptarla con una sonrisa exacto y que porque mira las cosas pasan y dependiendo de cómo te las tomes al final las sufres más o menos esto es lo que hay todo es un aprendizaje totalmente ¿cuál es tu aprendizaje en esta cuarentena? pues que es muy importante adaptarse a las circunstancias aunque aunque a veces sean muchísimo más extraordinarias de lo que te lo hubieras imaginado nadie se iba a imaginar esto hace dos meses tres meses ¿quién se iba a imaginar que no íbamos a poder salir a la calle que íbamos a tener que estar en casa encerrados porque en Uruguay tú dices que que ha sido más voluntario y más cuestión de responsabilidad de cada uno pero aquí en España por ejemplo ha sido algo completamente obligatorio porque la verdad es que ha habido muchos muertos por desgracias y mucha gente que lo está pasando muy mal ¿no? entonces el aprendizaje de todo esto entre muchos otros es que disfrutemos de lo que tenemos que a veces mira pasan cosas que no podemos controlar para nada y que de repente se te desmorona tus planes tu vida en mi caso por ejemplo había acabado de sacar el disco la gira y al final lo importante no, allí claro pero lo importante es vivir y sacar lo positivo a todo y adaptarse a las circunstancias y sobre todo hacerlo con una sonrisa que todo se lleva mejor con una sonrisa preciosa y sobre todo que es momento de valorar las pequeñas cosas que antes no lo hacíamos me parece que eso es lo importante totalmente 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 es un momento bonito para sacar conclusiones bonitas y una de ellas es esa valoremos las pequeñas cosas que tenemos porque al final son las que nos hacen felices y estamos preocupados en cosas superficiales cuando al final el día a día y las cosas chiquititas son las que te hacen realmente encontrar esa felicidad pues te mando un beso enorme me encanta hablar contigo preciosa igualmente te quiero yo también os quiero y te esperamos con asado y mate ay sí porfa me tomaré un mate contigo lo prometo lo prometo lo compartiremos lo guardo guardo esa promesa guárdame guárdame mil besos cuídate mucho preciosa chao chao jo que guay madre de deus que guay que guay chicos como mola esto qué guay pero pero jope qué bonito cómo mola me quedo sin palabras valencia oye nos habéis dado cuenta hemos hablado con méxico con argentina con uruguay con valencia con galicia oye pero el wifi que va peor es de españa cuando no me he podido conectar con la gente de por aquí al lado con el de córdoba y con dos o tres más qué bonito es esto oye cómo mola ¿no? yo llego a saber esto y lo hubiera hecho antes joder qué subidón me dicen por ahí pues sí mucho roxy Kate Víctor de nuevo qué guay a ver venga miramos ya ya un par de ellos más a ver qué encontramos por aquí venga r.pege chico chica ay ay no me lo creo estaba fregando los platos pensaba que espérate a ver que estoy hablando con meche o sea no lo puedo creer hola oye pero una cosa tú puedes ser una de las del vídeo anteriormente para acá y que lo hacía de maravilla es que me encanta esta canción de verdad no me lo puedo mirar qué pintas está preciosa está preciosa oye pues como mola me encanta verte me tienes que hacer de guapo no claro claro que lo voy ay madre mía no me lo puedo creer ¿dónde estás? ¿dónde vives? en Madrid en Alcanda del Rey ay mira aquí cerca ay de verdad muchísimas gracias ya ves un placer ¿cómo estás? ¿bien? ¿cómo lo llevas? pues muy bien aquí escuchándote todos los días viéndote dándote las gracias por toda la compañía que das y de verdad que o sea soy fan tuya de toda la vida y es que estoy temblando es que no me lo puedo creer como mola mola no sé o sea es que no no me conoces mucho porque no soy de pues de ir mucho a los conciertos porque no tengo a nadie con quien ir pero he ido a alguno y de verdad que ha sido una pasada y te doy las gracias por todo lo que haces por nosotros por tus letras qué bonita y que eres lo más de verdad ay yo te mando muchos besos propiosas que me encanta verte y que te tengo mucho chica que te me hagan los dos besos que te tengo mucho ya a ver si te vas a mostrar a alguien que te van a sentir súper acompañada vale bueno pues muchísimas gracias por aceptarme que te quiero espero tu vídeo de guapo muchos besos besos chao adiós besos bonita adiós besos qué guay qué guay bueno pues chicos acepto acepto una más y os dejo que a los tontos a los tontos llevo aquí una hora ya se me ha pasado el dolor de cabeza el dolor de cabeza que sepáis yo estuve en el teatro hace dos años y es impresionante me lo dice Félix muchos besos Félix ay chicos se me llena el corazón al vero me emociono dios mío ah bueno una cosita me tenéis que hablar de usted porque soy número uno en canal fiesta gracias a vosotros y nada me pongo seria os quería dar las gracias con todo mi corazón todos los sábados lo dais todos yo me pongo con la broma de que con los dedos que se me ponen lilas que me falta la circulación que me estoy quedando sin mano pero es verdad que os dejáis la vida toda la semana y en especial los sábados ahí por un canal fiesta y os lo agradezco en el alma os agradezco todos los gestos bonitos que tenéis conmigo que os quiero muchísimo y que bueno que sois los que los responsables de que yo pueda seguir disfrutando de este sueño maravilloso e interminable que es la música y nada y que lo siguiente ya sabéis que es ese videoclip vuestro de guapo que nos reímos mucho yo me río lo más grande montándolo editándolo y después el resultado mola que sabéis que lo subo ahí en mi canal youtube en merch oficial y que estoy loca por hacerlo y que vendrán muchas más cositas y en que mira pues esta cuarentena sirvió para para que la creatividad y la imaginación de vueltas y no voy a dejar de hacerlos aunque se acabe esto y volvamos a a la tan deseada normalidad seguiré proponiendo hacer videoclip merchites ¿vale? y bueno y seguiré subiendo maquetas al baúl de merche y seguiremos haciendo cositas especiales ¿vale? venga vamos con la última a ver a ver si aparece el cuadradito yo estoy con un poquillo borracha ¿no? no me salen las hebras de vez en cuando soy raro raro aquí estamos a ver a ver a ver a ver que tenemos por aquí a ver que encontramos por aquí a ver si hay suerte anabel guión bajo mv guión bajo a ver a ver si hay suerte suerte y tiene buena conexión hola conectando hola no te escucho pero no te veo anabel pues yo si me veo en la pantalla tú si te ves bueno pues vamos a dejarle tiempo al wifi a que reaccione ¿desde dónde desde dónde estás? ¿dónde estás? desde madrid desde madrid anabel pues nada hice un curso de canto contigo ¿te acuerdas? ay me acuerdo que hice un curso de canto pero como no te veo la cara no te pillo por el nombre anabel me acuerdo que es verdad que en la academia de jorge javier ¿verdad? sí 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 pero no te veo anabel qué rabia ¿cómo estás? bien muy bien ¿y tú? muy bien deseando que que ya podamos tener esa deseada normalidad pero muy bien ¿se ha cortado? ¿sigues ahí? se ha cortado qué mal rollo venga pues la última a ver si conseguimos que se vea oye está el wifi fatal pero fatal de los fatales fatalísimos chunguísimo el tema a ver a ver si encontramos aquí tenemos aquí suerte yunita guión bajo 24 tres puntos suspensivos venga crucemos los dedos yunita yunita hola hola no te veo te veo a ti pero yo no me veo claro yo no te veo tampoco cariño qué mal está el wifi hoy ¿verdad? ¿dónde estás tú? de Burgos ¡Burgos! ¡Hola Burgos! pues en Burgos está fatal wifi también aquí en España me están saliendo mejor las conexiones con los países latinoamericanos que con las ciudades españolas esto está regular ¿eh? los wifi aquí es la primera vez que me llaman ah pues mira qué lástima qué lástima bueno ¿cómo estás? ¿estás bien? yo bien ¿y tú? ya deseando que termine todo esto ¿no? sí tengo unas ganas mañana pasamos a la fase 1 sí menos mal que pasamos a la fase 1 no que yo estoy entre las tuyas que yo estoy por aquí por los madriles así que nada bueno bonita no te puedo ver no te podemos ver pero te mando un beso muy grande y voy a hacer el último intento a ver si a la última va la vencida ¿vale? se ha marchado qué lastimita pero ¿qué es lo que está pasando con el wifi? ¿por qué cada vez que conecto con alguien no le sale la carita? ¿qué pasa con los wifi aquí en España? a ver Ana la última desafío vamos a ver venga vamos allá a ver si lo encontramos a ver si encontramos una persona que tengamos la suerte de que sea a ver de que sea bueno de que sea no de que de que tenga wifi que se le vea bien porque es que si no a ver sonia sep tiene pinta de sevilla aquí va el wifi aquí va a verse ese wifi es el wifi salvillano mira mi mamá es el cumpleaños con Sonia que te cumple estamos celebrando 36 ya y happy birthday to you happy birthday mrs. Sonia muchas felicidades 36 ya muchas gracias que guapa que bonita esta hija esta igual que cuando te conocí ya hace 900 años ya por ahí hace calor por allí tela 43 grados mamá no 43 que dice el córreo no ha estado ni 43 madre de reu pues aquí ahora mismo mira hace calor en los madriles pero lo vamos llevando lo vamos llevando lo que os habéis dado cuenta es lo malo que tenemos el wifi aquí en España o sea he hablado perfectamente no en el norte en el sur no en el sur eso no he hablado con Natalia que estaba también en el norte y muy bien en el país basco no ya sabemos lo que pasa es que mire yo hemos llegado a la conclusión que son los permisos de la cámara que la gente no los tiene activados en las aplicaciones ah vale puede ser que sea eso hay que activar porque unos sí y otros no claro unos pueden y otros no entonces ok esto es muy grande esto es muy bueno para la gente que nos conozca que bueno me imagino que será la mayoría no te creas ah bueno es verdad Mere yo sé que tú tienes amigas que son como Rosalía por ejemplo sé que tienes amigas famosas pero una cosa ellas son bueno pues mersitas de toda la vida de Sevilla que las quiero muchísimo y que tenemos mucha confianza porque ya hace muchos años que nos conocemos y que me mola muchísimo que precisamente en este día de tu cumple Sonia y te hayas dado fuerte que te quiero que sos 36 o como un 25 que no se puede ser más guapa ya chiquilla muchas gracias hija y que nada que os quiero mucho que os mando mil besos otro patín y que nada que disfrutarlo dentro de lo que se puede en este momento vosotros si podéis salir ¿no? entre provincias podéis hacerlo no entre provincias no no ay que raro es como por favor pero bueno yo mañana me voy a Galicia con mi permiso de Curro va a ser un programa súper especial porque creo que como es lógico no puede haber público ni nada de eso entonces me imagino que tendré que estar yo en el escenario dándolo todo imaginándome que estáis vosotros delante pero por lo menos es un principio de vuelta a la normalidad así que nada que os mando mil besos que no podéis ser más bonitas las dos Dios mío viva Sevilla viva la torre del oro mucho beso precioso adiós adiós gracias que cumplan muchas gracias 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 que guay que guay oye que guay esto ¿no? el último ya el último el último de los últimos Dios me van a matar venga si el último anda anda ya ¿quién me va a matar? no me mata nadie nadie me mata venga voy a hacer la última pero ya sabéis si tenéis los permisos no sé qué ha dicho Sonia o Nerea que hay que activar los permisos de la cámara o no sé qué leche así que ya sabéis no a ver venga a ver si por aquí tenemos algo cookie cookie a ver qué pasa a ver esperando a Mario Gómez Rodríguez Mario Marito por la pinta que has pillado Mario Mario ¿qué tal? ¿cómo estás? Mario Mario ¿qué foco te ha puesto más bueno? es que tengo la ventana y no sé por qué siempre se me ve así ah bueno pero eso es un buen foco para que no se te vean ninguna ruguita de presión ni nada pues mira había pensado digo si soy yo le voy a enseñar porque en esta cuarentena me he dedicado a comprar unas cosas que te voy a enseñar a ver si te suenan de algo son singles de hace pues tú sabrás de cuando no había internet que yo supongo que esto se mandaría como a las radios y eso eran los singles de promoción que cuando sonaba un single en la radio en vez de enviar en lo que era el disco completo enviaban esos singles y algunos sí es verdad que se ponían a la venta pero la mayor yo por ejemplo no 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 esto bueno perdona que te corte esto pone prohibida la venta o sea esto no se vende esto lo vas a que años y años ya después pues alguien lo tiene y lo vende yo como soy muy friki ya me conoces pues tengo de los primeros discos que tienes y eso que son de los que yo no tengo eh yo no los tengo te iba a decir que tengo algunos repetidos la próxima vez que te vea si quieres te lo tengo repetido que fuerte que fuerte así que te los llevo la próxima vez que te vea que guay tonto yo iba a ir a Sevilla a verte pero bueno no pasa nada mira esto es una prueba que nos ha puesto la vida a todos yo creo Mario y es una manera de sacudirnos y de decirnos a ver señores que no lo estáis haciendo bien yo por lo menos así me lo tomo cuidar más la naturaleza quereros más los unos a los otros valorar más las pequeñitas cosas que a veces se nos va la pinza y perdemos el tiempo en cosas superficiales que no nos llevan a nada y que no nos aportan nada y que no nos hace en definitiva ser felices y yo creo que esta es una manera un guantazo bien dado para que nos demos cuenta de realmente las cosas que importan en la vida y mira el hecho de teneros tan lejos hace que esas ganas de conciertos de vernos en los aves en los aeropuertos en todos lados aumenten así que nada que estás muy bonito que estás muy guapo Mario bueno para la gente que no lo sepa desde Madrid ¿verdad Mario? desde Madrid desde Madrid ¿cómo lo llevas? ya mañana empezamos fase 1 yo si te digo la verdad yo no voy a mentir yo súper bien porque soy de muy de estar en casa entonces yo lo que digo como estoy en la uni ya no me voy a graduar ¿por qué no me voy a graduación? pero ya termino y y pues eso con los exámenes finales y eso pues tampoco me entero mucho porque como tengo que estudiar y tal y estar en casa igualmente pero bueno ahí se corta así un poquito Mario bueno cariño mío ya estaba demasiado bien esta vez Mario que se corta te mando mil besos y que nada que en breve nos vemos que eres muy bonito tráeme los singles mira te has quedado ahí congelado al que haces tienes estos estos que arte bueno chicos que deciros que me ha encantado estar aquí con vosotros para la próxima ya sabéis que no va a ser muy tarde hacemos otra conexión de aquí a nada si nada más que tenéis que pedirme lo que en nada ya sabéis que yo os doy todo si me falta nada para que me digáis ahí estoy que os mando mil besos que os cuidéis muchísimo y y que nada para la próxima ya sabéis tenéis que dar los permisos de la cámara si ese es el problema y si es el problema de los de los wifi que tenéis pues vamos a contratar los que contratan allí en Latinoamérica que son fan fenomenal que os mando un beso muy grande y que os cuidéis muchísimo que seguimos por las redes en contacto que os quiero chao muchos besos cuidaros besos besos chau Gracias.